Fue un año complicado para Jorge Rial. Una inesperada guerra mediática con su hija Morena, un impase de tres meses de su programa Insignia, intrusos y rumores de una salud frágil. Ese es el combo que el conductor dejará atrás en el brindis de Año Nuevo. Lee también el detrás de escena de la renuncia de Jorge Rial a intrusos. Además, el 2019 llegará con un anillo abajo del brazo, porque después de un año de romance, Rial dará el, si quiero, con Romina Pereiro. Casarse sería el corolario de todo esto, no porque crea o no en un papel, sino que simbólicamente es bueno para todos. Para que nuestras hijas sientan que somos una familia, va a ser importante. El año que viene, seguro, confirmó el periodista en diálogo con involucrados. Rial y Romina se conocieron a través de Twitter. Él la había fichado cuando ella participaba en cuestión de peso y aprovechó una consigna que la nutricionista hizo en las redes para hablarle. Puso que no entendía a los hombres, y yo contesté, ¿puedo contarte algo? Después de algunas charlas online, quedaron en ir a tomar un café. Un día fuimos a desayunar y no nos separamos más. Me di cuenta de que yo le había gustado porque me comió el budín de naranja. Lo comió sin pedir permiso. Estuvimos un ratito, porque yo tenía que ir a trabajar, recordó Rial en una nota televisiva. El gran desafío de la pareja fue ensamblar las familias. Al principio, nos veíamos una vez por semana, porque ella tenía a sus hijas Emma y Viole, y yo tenía mi vida. No podíamos vernos. Tardamos bastante en encajar, después encajamos y ya está, cerró. Ahora, los novios viven con las nenas de ella y Rocío, a la menor de él, en el piso de la calle La Pampa, en el barrio de Belgrano. El romance se oficializó en agosto de 2017, también en una red social. La vida me volvió a demostrar que tenía una sorpresa para mí. Punto. Que tenía que aparecer, mágicamente, Romina Pereiro para recuperar la sonrisa, escribió en aquel entonces.